Esta es una actividad, un modelo de Naciones Unidas, donde los estudiantes vienen a debatir un tópico que les proponemos, que este año es la juventud y la participación democrática, pensando en los 40 años que celebramos del retorno a la democracia. Son escuelas secundarias, hay 6 escuelas públicas y 6 escuelas de gestión privada. Tratando siempre de acompañar esos procesos, sobre todo en el tema de los referentes que van a esas escuelas, que se convierten en referentes de sus comunidades y colaboran con los docentes y con la comunidad educativa para que hoy en día los estudiantes puedan desarrollar confiados su palabra y el uso de la palabra y la participación. El objetivo es que ellos se animen a compartir sus ideas, a expresar sus voces y a consensuar ideas para poder consolidar una sociedad verdaderamente democrática, justa, igualitaria. Y llegan con un poco de miedo, pero también con muchas ganas de participar. Y bueno, están súper activos, debatiendo, conversando, también haciendo amigos. Todo esto estuvo multiplicado a través de nuestros proyectos de extensión y voluntariado universitario. Y bueno, es poner de nuevo una estructura que se discontinuó durante el periodo pandémico. Entonces realmente fue un desafío para todo el equipo volver a recuperar esas comunidades educativas que durante tantos años han confiado en este proyecto. Y bueno, ahora se trata de retomar y generar nuevamente el vínculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!